... ...de los paisajes montañeros españoles... ...tal vez sea el menos conocido... ...este del Alto Pirineo Aragonés... ...en la zona del Valle de Benasque... ...que comprende la cuenca alta del río Esera... ...desde la frontera francesa... ...hasta la garganta del Ventamillo... ...la ascensión se efectúa en caballerías... ...que acarrean los pertrechos necesarios... ...para una excursión de esta naturaleza... ...atravesando el Valle de Estos... ...hasta llegar a las alturas... ...desde donde se divisan los picos llamados de Tres Hermanas... ...pero pronto los alpinistas se despegan de la recua... ...y siguen la ascensión a pie... ...a través de este maravilloso escenario... ...en el que a veces no falta entre los abruptos canchales... ...la estampa de un jabalí fugitivo... ...el reposo de un instante... ...brinda a la contemplación los más atractivos horizontes... ...de los picos del Valle de Arán y Pirineo francés... ...los glaciares de Aneto y la Maladeta... ...son una tentación para el pie ligero del esquiador... ...que habrá de sortear el peligro de las brechas... ...frecuentes en estos lugares... ...al coronar el pico de la Renclusa... ...el ánimo se ensancha... ...a tono con el paisaje de Recia Arquitectura Viril... ...la única vida posible en estos parajes... ...es la del pastoreo... ...en las épocas del año en que la bonanza del tiempo lo permite... ...acuden aquí los rebaños de ovejas... ...en busca del fino pasto montañero... ...el pastor esparce la sal que gustan las ovejas... ...como una golosina necesaria para su organismo... ...s digitally a mora de miscaras... ...le a la oko. ...es Gilbert Capaldi... ...es el Padre a veneros de las naciones... ...es el Padre a veneros... Luego, en el lago de Llosás, después de abrevar, el ganado es conducido de uno a otro prado apurando la nutritiva hierba. El perrillo colabora fielmente a la unidad en la marcha del ganado acuciando a las ovejas rezagadas. También el ganado mayor encuentra en estos valles sustento adecuado. El pastor cuida las reses dirigiendo la voracidad de los animales hacia la buena hierba, cuando el sol matutino ha despojado de rocío el pasto, camino de la pradera, por terrenos encharcados o propicios al brote de plantas venenosas. Música Con estos cuidados, se hace posible la cría de cada especie ganadera y la obtención de buenos sementales que aseguran la pureza de la casta. He aquí algunos bellos ejemplares. Música Tenue ventisca otoñal, presagia invernada dura, piensan con el poeta los pastores a la puerta de su chozo, mientras atizan la hoguera y sacian el hambre de sus cuerpos ateridos por el frío crepuscular. Al amanecer, cuando los pastores presientan que anda el tiempo de mudación, se disponen a bajar al pueblo para aumentar su provisión de ropas de abrigo. Música A poco de regresar, el cielo amenaza tormenta. Música Las nubes componen el sombrío escenario de la nevada, que pronto, silenciosamente, comenzará a caer. La sierra se torna opaca, y el temporal impone a los animales la quietud característica de las figurillas de un Belén. Impertérritos, al socaire de la ventisca, aguantan el azote de la nieve. Música Cuando amaina la nevasca, los animales se movilizan en busca del retazo de hierba que en algún repecho haya quedado a salvo de la nieve. Los caballos aguantan mejor el frío que las vacas y las ovejas, y hasta algún potrillo apetece revolcarse por la nieve. Música Música Aunque la nevada haya cesado, la sazón invernal ya no permite prolongar la estancia del ganado en estas alturas, y los pastores deciden que ha llegado la hora de trashumar. El ganado menor inicia el descenso a terrenos más benignos, guiados por el macho, que orienta al rebaño. Música Música Y por fin, tras cruzar el pueblo de Benasque, el ganado llega a uno de los prados de las afueras de este pintoresco valle. Música Los pastores, después de hacer el recuento, comentan las incidencias de la jornada, y hacen sus cábalas sobre futuras transacciones que se prometen felices en las ferias y mercados próximos. Y el sol poniente, resbalando por el lomo de las ovejas y de los tejados aldeanos, compone la clásica estampa bucólica plena de vocaciones nostálgicas. Música